Hola, hola, hola mi gente de Aperos El Fandango En este video les voy a enseñar como se hace esta jacima Mucha gente me lo ha preguntado y hoy les vengo a enseñar como se hace Bueno y sin más preámbulo vamos con el video Bueno lo primero que vamos a necesitar es una cuerda Una cuerda sencilla de 6 metros Pueden practicar con cuerdas de algodón o cualquier cuerda Luego vamos a hacer lo siguiente Bueno lo primero es dejar un pedazo, medio metro siquiera Y ahí marcamos y hacemos un medio nudo Así Luego de haberlo hecho Con nuestra mano medimos siquiera una cuarta Y hacemos el otro medio nudo Así como lo estamos viendo en el video Luego Aquí lo pasamos Si Lo medimos de nuevo para ver Si tiene la cuerda Ahí está Bueno Luego Esta no la vamos a tocar Si La que hemos dejado de medio metro No la vamos a tocar Y vamos con la larga La que hemos dejado De mano izquierda Bueno Cogemos Y Metemos Si Esta es la larga La metemos Por El primer nudo Que hicimos Si Antes Medimos Primero Porque esta Esta va a ser la cuerda De la cabeza del caballo Ya nosotros Imaginamos la medida Ya sea para otro O para caballo Con cabeza grande Y vamos midiendo Más o menos Que le quede bien Luego De haber medido La La El cabezal del caballo Vamos a hacer El siguiente Nudo Que les voy a dejar En el link Del video Para que vayan A aprenderselo Este es el nudo Riñón O nudo Doble Perdón Bueno Aquí lo realizamos Si Y Lo acomodamos Y vamos Apretando poco a poco Y ahí nos sale El nudo No se les olvide Que en el link Del video Perdón En el No comentario Le voy a dejar El link Del video Bueno Vamos con el siguiente Nudo Si Y vamos a hacer Lo mismo El nudo Riñón O el nudo Doble Ahí lo metemos Si Damos La media La media vuelta Si Ahí Y metemos Por el medio Listo Aquí vamos pasando Y vamos acomodando El nudo Aquí Aquí apretamos Listo Y nos queda El nudo Bueno Este sería Este sería La cabezal Del caballo Si A esta parte Y esta vendría siendo La frontera Donde va El jocico Del caballo Si Bueno Luego En la que dejamos De medio metro La que Del principio Vamos a hacer Lo siguiente Damos Media vuelta Y por el medio Jalamos por aquí Si Nos va a quedar Más o menos así Y Realizamos El mismo nudo Que Veníamos haciendo Si Aquí damos La media Vuelta Y Metemos Por la mitad Si Este nudo Es muy fácil Ya cuando uno Le coge La técnica Ya uno Lo hace fácilmente No se le hace Tan difícil Aquí apretamos Y nos va a quedar Así Si Luego Les voy a enseñar Con lo que quedó Si Con la sobra Les voy a enseñar Como Hacer Un Adorno A la Hakima Bueno Aquí ya vamos Terminando la Hakima Si La Cuerda Larga Que nos quedó Vamos a meterle Por el último nudo Que hicimos Si Aquí me embolaste Un poquito Bueno Aquí acomodamos Y ahí nos va quedando Si Es muy fácil De hacerla Y muy fácil De colocársela A nuestros Equinos Mira como quedó Bueno Aquí les voy a enseñar Que hacer Con La pitica Que les dije Para acomodar Para hacer un adorno A la Hakima Ya va Y le quito La cintica Aquí Esta cinta Se la coloco Para que La cuerda No se No se abra Aquí la estamos Abriendo Abriendo Un poco Tenemos que abrir Que nos saquen Las cuatro Cuertecitas Aquí vamos Quitándole Y listo Lo siguiente Que vamos a hacer Es Con esta cuerda De la derecha Hacemos lo siguiente Pasamos por debajo Y Jalamos por el medio Así Luego con la izquierda Vamos a hacer Lo mismo Pasamos por arriba Entramos por El medio De abajo Y vamos Apretando Un poco Y así Vamos a hacer Varias veces Para que vaya Quedando Un adornito A la jacima Y no nos quede La cuerda La cuerda Tan sencilla Vamos apretando Ahí Cogemos la derecha Por arriba Debajo Aquí Un momento Por arriba Debajo Y por el centro Bueno Luego de que Terminemos Nos va a quedar Más o menos así Si Como una especie De tornillo Aquí lo quemamos En los En los finales Y nos quedó Nuestra jacima Luego Ya Terminamos De armar Nuestra jacima Si Aquí la armamos Y nos quedó Nuestra jacima Fácil Y útil De hacer Y Mira Como nos quedó Esta belleza De jacima Si te gustó Este video No olvides Suscribirte Dejar tu comentario Y darle like Nos vemos En el próximo Video No olvides No olvides No olvides No olvides